Ya lo vamos a hacer en una zona abierta frente a Palacio Municipal, así se llama el domicilio, frente a la presidencia, en una zona abierta, vamos a tener todas las medidas de seguridad, vamos a tener un arco sanitizante por donde van a ingresar las personas y contando con todas las medidas de seguridad, va a ser ahí, estamos invitando a las familias para que sigamos haciendo historia. ¿Cómo cierra el proceso de entrega-recepción? ¿Qué han detectado? ¿Cómo va todo? Pues está en buenos términos, todo va en buenos términos, ya hemos tenido varios acercamientos con toda la administración y todo bien, ahorita a nosotros nos toca recibir, solamente recibir y ya se verán más adelante posibles... vamos, como esté, como esté, nosotros no estamos en busca de... o sea, nosotros estamos recibiendo tal cual y listo, haciéndolo con lo que nos corresponde y listo, pero todo en buen término. Sus funcionarios, especialmente seguridad pública, que fue una situación bien complicada en los últimos tres años, ¿qué ha decidido? Ya tenemos el director de seguridad pública, es una persona que tiene mucho acercamiento con la gente, maneja mucho la proximidad social, inclusive le adelanto de que se va a formar una unidad para prevenir el delito y atención del delito de género, entonces igualmente con los programas de acercamiento de proximidad social y se va a acabar toda esa mala aplicación de la ley y todos esos excesos, esas persecuciones, o sea, va a ser un cambio drástico en cuestión de seguridad. También te comento que les vamos a dar oportunidad alrededor de ocho profesionistas jóvenes que son recién egresados y que no tienen trabajo y les vamos a dar la oportunidad. No nos estamos fijando en colores, simplemente no estamos buscando los perfiles adecuados para que dirijan un departamento.